Primero que nada, aclarar que no hablamos con ningún jugador de forma personal en relación a otra instancia en el club. Lo primero que hacemos, el primer paso es transmitirle todas las decisiones, la información a Germán Zaya, que es el nexo, y a partir de ahí él se comunica con la familia, donde bueno, a través de Germán vamos coordinando el tema de la fecha, pero directamente viajan al club a entrenar con la categoría. Y ahí, en el caso de que quedan, digamos, es una estadía que se prolonga en el tiempo, hay una pensión o como suele ser justamente ese desarraigo, si se quiere decir. Y ahí la respuesta es muy relativa, tiene varios desenlaces, donde el chico, bueno, se le transmite que tal vez no tiene que volver, que tenga que volver, o ya una incorporación que después, en qué condiciones se da esa incorporación, es realmente muy relativo, no hay algo muy rígido en esa decisión.